11 presuntos delincuentes han caído baleados por la policía en último mes. En el último mes, al menos 11 presuntos delincuentes han caído abatidos durante enfrentamientos con miembros de la Policía Nacional en distintos sectores de la República Dominicana. La situación ocurre en un periodo en el que la ola de hechos violentos y delictivos arropa al país y cuando al menos 15 agentes de la uniformada han resultado muertos a manos de la delincuencia en el 2022. Los 0880. ¿Qué se sabe de la banda que azota a barrios del DN? Sin miramiento, la banda denominada, los 0880, o el bloque 0880, exhibe sus armas de fuego en videos junto a imágenes de uno de los atracos cometidos por sus integrantes. Este es el bloque 0880, que fue, dice uno de sus integrantes con una pistola en mano. En las redes sociales se publicó el material gráfico junto a denuncias de que el grupo de jóvenes delincuentes mantienen en zozobra a barrios del Distrito Nacional. Bukele dice que está cerca de ganar guerra a pandillas en El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, centró su discurso del tercer año de gobierno en la llamada, guerra contra las pandillas, y afirmó se está a punto de ganar. Además, enfatizó que el país es soberano e independiente. Bukele llegó la noche de este miércoles a la Asamblea Legislativa, de amplia mayoría oficialista, para brindar un discurso a la nación, que fue transmitido por Cadena Nacional de Televisión y Radio. La prensa del corazón coloca a Shakira y a Piqué al borde del abismo. Si las caderas no mienten hay una lesión en el cuerpo amoroso de Shakira y Gerard Piqué. Al menos la prensa del corazón de España recoge este miércoles un supuesto rompimiento atribuido a una infidelidad del jugador. La cantante lo ha pillado con otra y se van a separar, asegura la periodista Laura Fah, según una reseña publicada en el portal español El Periódico. Escuela NE. UU rifa en un mes más de 20 armas de fuego para recaudar fondos. La escuela preparatoria James Madison del estado de Florida, Estados Unidos, sorteó entre el 2 de mayo y el 1 de junio más de 20 armas de fuego, que van desde pistolas hasta rifles semiautomáticos, como parte de una campaña de recaudación de fondos. De acuerdo con la institución educativa, cada uno de los 600 boletos vendidos para participar en la rifa, que podían ser adquiridos por los alumnos, tuvo un precio de 100 dólares. Zelensky afirma que Rusia controla cerca del 20% del territorio de Ucrania. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, aseguró hoy que Rusia controla aproximadamente un 20% del territorio de su país y que la línea de frente de combate se extiende a lo largo de más de mil kilómetros. Estamos luchando contra prácticamente el ejército ruso al completo para defendernos. La totalidad de las fuerzas armadas rusas están participando en los combates, afirmó, en un mensaje virtual.